...de un grupo de mineros que quedaron atrapados y al salir los diablos a llevar sus almas se encomendaron a la Virgen del Socavón y como por milagro apareció el arcángel San Gabriel espada en mano, vence a los diablos y los mineros al ser rescatados danzan la diablada y le ponen el nombre de Virgen de la Candelaria por el fuego que vieron en la mina esencialmente su contenido es la lucha entre el bien y el mal Yo, Luzbel, elegante príncipe de las tinieblas vengo a través de los siglos, todos los siglos a incitar el mal entre los duelos y mirad, mirad que ahí vienen mi majestuosa ponte bellos, diabólicamente bellos y he de aquí entre vosotros que tembláis y ante mi soberbia y la grande ventana fui convertido en el gran musical ¡Gracias! 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 El Chiru Chiru me llaman a mí por robar tu corazón Bailando con acero mi alma le entregó a la Virgen del Socavón El Chiru Chiru me llaman a mí por robar tu corazón Bailando con acero mi alma le entregó a la Virgen del Socavón Bailando con acero mi alma le entregó a la Virgen del Socavón El Chiru Chiru me llaman a mí por robar tu corazón El Chiru Chiru seremos leyendo a la Tradición de Urro El Chiru Chiru seremos leyendo a la Tradición de Urro El Chiru Chiru seremos leyendo a la Tradición de Urro El Chiru Chiru 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 Gracias.